gracias ya llegó amigos ya llegó bienvenidos esto es pepe clasics así es banda pues ya estamos de nuevo por acá en su canal pepe clasics para un nuevo vídeo y como ya vieron en el título del vídeo que tenemos por acá pues hoy recibimos un paquetito nuevo de un accesorio que la neta la neta la neta me va a quitar muchos dolores de cabeza pues todos sabemos que uno de los atractivos principales de los autos son los rines y obviamente en mi carmen guía como ustedes pueden ver en los vídeos anteriores yo le mandé a hacer unos rines especiales basados en los rines originales pero obviamente ampliados a 17 pulgadas pintados al color que combinaba con el interior de la tapicería del auto y obviamente su franjita blanca para darle ese toque clásico que a mí tanto me encanta entonces también si podrán recordar en uno de mis vídeos anteriores yo le mandé a traer unos centros a esos rines unos centros muy especiales muy bonitos cromados pero desgraciadamente estos centros son de plástico entonces cada que salía yo a carreteras siempre tenía el problema de que se me caía uno en la carretera por tener unas iban fijados nada más con cuatro uñitas y esas uñitas eran muy endebles se rompían muy fácil y siempre 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 que salía carretera regresaba con un tapón menos entonces eso ya realmente era algo que me tenía fastidiado era algo que hacía que yo no sacara el auto en algunas ocasiones o que no lo llevara en algunos viajes y este es un auto que se disfruta muchísimo en carretera es un auto que me encanta me encanta sacarlo a carretera me encanta salir en él y había dejado de hacerlo un poco por esa situación entonces no es justo así que me puse a investigar me di a la tarea de buscar alguna otra opción no quería los taponcitos clásicos de volkswagen los planitos con el emblema de volkswagen no quería los tapones de bola que son los que traigo en la bruna en la combi entonces en alguna ocasión se los probé se ve coquetón pero para el tamaño del carrito se me hacía que se veía muy muy grande y en uno de mis viajes en una tienda de accesorios encontré unos tapones originales de porche los cuales son planos y tienen el centro saltadito y se me ocurrió una grandiosa idea esos tapones me los encargó un amigo que tiene un porche 356 cupé padrísimo el auto y se los traje y ya después de eso dije esos tapones podrían ser una buena opción me puse a investigar me puse a buscar por internet encontré unos de la marca empi que son prácticamente iguales a los originales de porche y los tuvimos que pedir así que acaban de llegar vamos a checarlos vamos ahorita a abrir la caja a ver cómo vienen y de ahí vamos a ver qué se nos ocurre hacer con ellos vámonos pues ya estamos aquí banda este es el paquetón de mis tapones nuevos del black lizard son parecidos a estos aquí tengo uno todo puteado de porche que tenía yo ya desde hace muchos años bueno este es parte del adorno de todo este salón de la fama que tenemos aquí pero aquí adentro vienen estas chuladas estos tapones como les comentaba son de porche listo fácil estos tapones son de porche se las voy a hacer un poco de emoción en lo que les cuento un poquito estos tapones los traían originalmente los porche speedster los porche 356 se ocupe de los años 50 son unos tapones muy muy bonitos y que actualmente empi tuvo la grandiosa idea de replicarlos y de sacarlos a la venta obviamente con el logotipo de esto me va a quitar muchísimos dolores de cabeza estos tapones se sujetan obviamente con las uñitas originales que traen los rines todo es metal ya nada de plástico nada de salir volando por la carretera así que estas bellezas vinieron para quedarse y estas chuladas ya no se van a caer nunca del auto a menos que caiga yo en un bache muy grande que golpea el auto durísimo era la única ocasión en la que este tipo de tapones salían volando no que los de plástico por tener cuatro uñas se rompían simplemente con la vibración de girar las llantas y nunca faltaba que salía volando uno pero miren nada más miren nada más tan preciosos vamos a ver vamos a quitarles el nylon para que luzcan para que los vean no hay nada más hermoso que una pieza cromada nueva o no lo ven así amigos miren nada más que chuladas tan preciosos pues no está feo el logo de empi está padrísimo pero como todo lo que tiene el black lizard yo ya tengo una idea por ahí para personalizar estos taponcitos pero miren nada más vamos a ver que los cuatro hayan venido bien este está padrísimo vamos a quitarles el nylon a todos vamos a ver qué chulada de tapones estoy como niño en navidad abriendo regalos miren nada más ya me los imagino en el carman que chulada de tapones miren nada más qué belleza y es algo que obviamente se parecen mucho a los tapones que yo traía en el carman lo van a ver a continuación pero estos son obviamente un poquito más grandes los que trae el carman son más pequeñitos y traen unos hoyitos aquí toda la vuelta que eran pues les llamaban los tapones del super beetle o los tapones del new beetle porque los beetles nuevos como se les dice en méxico traían unos tapones muy parecidos con esos agujeritos que traen mis tapones del carman pero ya ya estaba yo harto de estar recogiendo tapones en la carretera o simplemente llegando sin tapones y al fin al fin encontramos algo que me convenció algo padre algo que me gusta vamos a ponerlos aquí para que los vean adiós caja muchas gracias gracias en fin estamos de nuevo estrenando algo para esta chulada miren nada más i i i como los vieron manda están padrísimos no en ciertos tapones ya son hermosos pero pues obviamente como todo lo que tiene el black lizard tienen que tener su toque personalizado así que yo creo que estos centritos es lo que he estado pensando se van muchas gracias en pi pero bye bye vamos a ponerle unos centros personalizados a este auto por lo pronto aquí tengo un diseño que me aventé bueno es el diseño que hice para cuando concursó para hot wheels legends es el diseño de black lizard se los voy a mostrar este logotipo es el que traía en obviamente toda la publicidad del auto y se me ocurrió ponérselo pues como centro obviamente a los tapones creo que le va muy bien se ve muy padre pero ya ahorita que los vi puestos todo esto lo hice antes de que llegaran los tapones obviamente ahorita que lo estamos destapando y que los estoy viendo no sé si me convenza mucho el hecho de que estén con el fondo blanco entonces estoy pensando tal vez volverlos a hacer pero con el fondo negro las letras blancas o con el fondo negro las letras cromadas es otra de las ideas que se me están ocurriendo ahorita pero pues dejen en sus comentarios amigos como lo ven les late así color blanco los tapones bueno los centros de los tapones o los podemos hacer negros con todas las letras cromadas o con todas las letras blancas o a ver qué más otra idea más que tenía pues era hacerle logotipo de carmanguía nada más el emblema original de carmanguía y ponérselos al centro algo que sería muy clásico tal vez le quedaría bien a un carmanguía que esté completamente original pero yo siento que al black lizard merece algo de este tipo como lo ven déjenmelo aquí abajo en sus comentarios vamos a checar vamos a ver qué se nos ocurre y eso se lo voy a dejar para otro vídeo por lo pronto vámonos a ver el carman para que vean cómo está ahorita tristemente le falta un tapón que se me cayó en el último viaje al otro tapón se le cayó el centro de volkswagen que tenía entonces está todo mucho todo feo y vamos a probarle estas chuladas a ver cómo se ve vámonos para allá pues ya estamos aquí amigos en el garage primero que nada vamos a sacar esta chulada el preferido de la colección obviamente y por obvias razones pero pues ya tiene tiempo que no lo muevo ya tiene meses que no lo saco así que hoy va a salir y le vamos a cambiar esos tapones siempre son de ley de prender este auto no miren nada más banda, si o no se ve triste mi carman, este fue el tapón que se le perdió en el último viaje hacia Tuxtla Gutiérrez y de este lado todavía está completo, así eran los taponcitos, están padrísimos, pero de este lado se le cayó el centro de Volkswagen entonces de una forma u otra este carro cada que salgo de viaje regresa incompleto y realmente eso ya se tiene que acabar así que vamos por los tapones nuevos, vamos a probarle uno exactamente ahí donde le falta y vamos a ver qué tal queda aquí están ya los taponsucos, vamos a comparar un poquito, miren nada más, este es el tapón nuevo, este es el tapón que traía usualmente Black Lizard si se fijan son parecidos en cierta parte, el plano de atrás, el centro salido, plano de atrás, el centro salido entonces no va a haber mucha diferencia solo en el tamaño que es un poquito más grande y obviamente estas perforaciones que este taponcito ya no lo trae, pero en cierta parte me gusta también porque le da un look más liso, más rasurado como tenemos todo el auto, se le quitaron todas las molduras, emblemas, cromos de acá entonces este look siento que le va a quedar muchísimo mejor aún, pero vamos a probarlo, eso es lo que yo quería probarlo, miren nada más, como lo ven amigos qué tal lo ven, vamos a ponerle el de adelante para que se vea el par y podamos hacer un poquito mejor la comparativa oye, se ve padre, este auto siempre he querido que tenga un estilo de Hot Rod y creo que esto lo debería haber hecho hace muchísimo tiempo, miren nada más ahora sí puedo decir que es un Hot Rod sesentero completamente este auto oye, qué look tan perro, me encantó y las líneas, lo ves de lado me encanta como resalta el centro del tapón como al ir en la calle, supongo que todo esto se va a resaltar el cromo, siempre el cromo es algo impresionante en todos los autos como ya les había comentado en el vídeo de el lujo y las modificaciones de los autos miren nada más, qué chulada vamos a ponerle todos para que los vean ahora vámonos de este lado el siguiente y el último miren nada más 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 si o no se ve padrísimo amigos creo que fue un acierto comprar estos tapones es un cambio que ya necesitaba el carman tanto por look como por tranquilidad en la carretera ya sólo vamos a diseñar el centro de la calcomanía y la vamos a pegar pero eso amigos lo vamos a ver en otro vídeo por lo pronto me queda mucho trabajo tengo que desmontar los tapones que actualmente tiene para desmontarlos es un poco complicado hay que quitar las llantas porque están fijados a unos taponcitos de centro vénganse los muestro no es tan sencillo tengo que quitar las cuatro llantas pues estos tapones venían fijados únicamente con unas uñitas cuatro uñitas que traían aquí las cuales se rompen muy fácil y por eso se caen pero esta pieza es la que va fija entre el rin y el tambor de freno y aquí en estos agujeritos es donde entra el tapón cromado y así se detenía entonces ahora para lograr el cambio completamente tengo que quitar las ruedas para poder quitar estos centros y ya de ahí ponerle los taponcitos que va a llevar pero como ven amigos a mí me encanta me encantó el cambio dejen sus comentarios espero que les haya gustado el vídeo pronto vendrá la segunda parte donde ya verán la calcomanía definitiva que va a llevar el centro de los rines así que sin más amigos me despido les agradezco déjenme todos sus comentarios pónganle like al vídeo si les gustó igual si tienen ideas para la calcomanía del centro pónganmelas ahí mándenme imágenes todo lo que ustedes quieran aportar siempre será bienvenido así que amigos sin más me despido gracias por ver otro vídeo más nos vemos bye bye chau